Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador Estudiar los Modal Verbs Correspondiente al mes de julio de la unidad 5 de nuestro libro High Free ¿Ok chicos? ¿Qué son los Modal Verbs? Facilito, super super easy Todos sabemos que los verbos son esas palabras que demuestran ¿Qué cosa? La acción Es la acción que tiene una estructura como tal, una oración ¿Pero qué pasa en el inglés? En el inglés existen unos verbos que no tienen acción No demuestran ninguna acción Son categorizados como verbos Not Action Verbs O sea, verbos que no tienen acción ¿Ok? Vamos a ver un poco entonces de qué se tratan los Modal Verbs Verbs ¿Ok? Fíjense ¿Qué es un verbo modal? ¿Ok? Ese verbo modal viene de modalidad ¿Ok? De allí viene Por ahí viene la cosa básicamente Pero deben de tener ustedes en mente Que un modal verbo es un verbo que no representa una acción Entonces Pero debe ir delante de un verbo Es decir, que es una oración donde van a haber dos verbos consecutivos El primero es el modal Que no representa la acción La va a presentar el siguiente verbo ¿Ok? Fíjense Los verbos modales son verbos que van delante de otros Aquí tenemos Una oración muy cortita I play Perfecto Yo juego ¿Bien? Ahora I can play Yo puedo jugar Yo puedo jugar ¿Quién es mi modal verbo en esta oración? Can Can Más adelante vamos a ver un listado de dos verbos modales ¿Ok? Añaden un matiz particular al significado del verbo ¿Sí? I play Yo juego I can play Yo puedo O sé jugar ¿Ok? Depende de la connotación como ustedes lo entiendan Lo que están expresando Entendemos que hay posibilidades De que juegue O que tiene la capacidad de jugar A algo Los modal verbs Hay un grupo que representan la habilidad La habilidad de que usted puede De que podemos hacer algo La habilidad de sí o no De hacer algo Por ejemplo El verbo can Representa a ese grupo A la habilidad O a la capacidad ¿Ok? De hacer esa acción Bien, seguimos Hay muchos verbos modales que ya conoces Can Más Could Could No se pronuncia la L ¿Ok? Could Have Terminen en F Have 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 to Might Will Good Al igual que could No se pronuncia la L Would Should Y cada uno se usa para aportar algún significado extra ¿Bien? Como dije Hay un grupo que representa la habilidad o la capacidad de hacer algo Y hay otro grupo de modal verbs que representan la posibilidad de que ocurra algo ¿Ok? Hay otros que demuestran la obligación ¿Bien? Vamos a ver un poco más sobre eso Fíjense I can play Can significa poder O sea, representa la habilidad o posibilidad Puedo jugar I must play I must go to the school Yo debo Yo tengo que ir ¿Ok? Entonces representa una obligación I must play Yo debo jugar I should play ¿Bien? Es una obligación pero más suave, más bien como un consejo ¿Ok? Dice acá Should Debería I should play I think you should play Yo creo que tú deberías jugar I think That you should play soccer tomorrow Es como un consejo Es como una obligación pero muy leve No es tan fuerte como interactiva como la de Master I have to play Have to Yo tengo que I have to sleep Yo tengo que dormir I have to go Yo tengo que ir I have to I have to drink some water ¿Ok? I have to I have to Esto se usa mucho, mucho Tanto en español como en inglés Este modal verse Es una obligación fuerte Tengo que jugar ¿Ok? I would play Good Fíjense que no tiene una traducción como tal Pero se parece mucho al should ¿Ok? Es una condición O potencial de que algo pueda ocurrir I would play Yo jugaría Y colocamos Le conectimos Sí Yo jugaría Sí Voy a la escuela I would play If I go to school To the school ¿Ok? Entonces Los modal verbs Representa Posibilidad Obligación Un consejo Y una condición Y una condición O potencialmente de que algo pueda ocurrir O no pueda ocurrir ¿Cómo funcionan? Son invariables Por eso She can dance No se añade S A la tercera persona del singular ¿Se acuerdan? No necesitan Do Ni did No necesitan los verbos auxiliares Para formar Las negativas O las interrogativas ¿Se acuerdan? Lo que vimos en presente simple ¿Cómo interrogar? ¿Cómo negar? Utilizamos los verbos auxiliares Tú Das Ti No se usan Por eso son invariables Para ponerlos En negativa Simplemente Añadimos Not Not Detrás Del verbo Es decir Entre el modal Y el verbo principal Por ejemplo We should not Smoke Nosotros No deberíamos No deberíamos fumar No deberíamos fumar ¿Ok? En las interrogativas Se intercambia con el sujeto Como si fuese el verbo Do You must go Tú deberías ir Must Must You go ¿Ok? Cuidado con have to Es un parecido No se pueden Auxiliar unos con otros I would Can Buy it Usaríamos Good ¿Ok? Cada significado Aporta Cada uno Habilidad Posibilidad Obligación Permiso Certeza Sugerencia ¿Ok? Una opinión Y lo que decíamos hacer Anteriormente Una condicionalidad Una condición O una potencialidad Una potencialidad De que algo pueda ocurrir Entonces con más detalles Tenemos Posibilidad Aquí tenemos Toda la Información Teórica Donde nosotros Podemos Consultarla ¿Ok? Obligación Permiso Bien Hay verbos También llamados Semimodales ¿Ok? Como son parecidos A los que he visto Anteriormente Pero no es Propiamente Un modal Sino Semimodal Porque a veces Sigue otras Reglas ¿Ok? Por ejemplo Have to She has to Finish ¿Ok? Se cambia Según el sujeto Según el nombre Personal I don't have to Nos lleva Not Detrás ¿Ok? Do you have to Buy it No se intercambia Su sitio Con el sujeto De las interrogativas Bien Entonces En el libro Vamos a ver Otros ejemplos Un poquito más Más sencillos Para que ustedes Puedan verlo Pero este material Es muy 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 bueno Para entenderlo Y sobre todo Para practicarlo ¿Ok? Yo le estoy A ustedes Anexando más Ejercicio En la plataforma Cubicol Ahí lo pueden buscar Y podemos practicarlo Un poco más ¿Ok? The leaders of today Tomorrow and forever